Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y hoy les tengo otro unboxing más del Mystery Mail Call de Comic Tom. Como saben, esto es una caja que nos llega todos los meses. Te suscribes en ComicTom101.com y te envían esta cajita con cómics todos los meses a tu casa. Tiene cómics de diferentes eras. Siempre trae un cómic exclusivo que no consigues en más ningún lado. A veces trae dos. Así que vamos a ver qué nos viene en este mes de diciembre. Vamos a chequearlo rápidamente. Aquí están mis cómics en su bolsita. Todo bien chévere, como siempre. Y vamos a chequear. Vamos a ver qué nos llegó. Vamos a empezar por aquí. Ok. Este es uno de los exclusivos de este mes y este es el Ninja Turtles número 110. Tiene escrito Ninja Turtles número 110, la portada exclusiva de Peach Momoko, que es un artista que está súper pegada en este momento. Ahora es exclusivo de Marvel. So, este arte de Ninja Turtles. No vamos a volver a ver este artista haciendo arte de estos personajes por un tiempo porque ahora trabaja exclusivamente para Marvel y este cómic lo publica IDW. Esta portada está súper linda. Los colores como que watercolor. Es un tipo cartoony, pero se ve súper brutal. Y este es un naked, ¿verdad? Un naked variant. No tiene el trade dress, no tiene el logo del cómic, ni el número, ni nada. Simplemente la imagen sola. Usualmente este tipo de portada tiene un poquito más de valor porque producen menos. Así que ahorita en la tarjetita voy a chequear cuántas copias son de este versus la que tiene el nombre. Pero esto está brutal. Preciosa la portada, ¿verdad? El arte de Peach Momoko está súper nítida. Así que ya estoy contento. Empezamos bien. Vamos a ver qué es lo próximo. Aquí tengo... ¡Uh, nice! Esto es un art print del White Ranger en el Mystery Melcore del mes pasado. Me llegó uno del Pink Ranger en este estilo también de como que espacio negativo. Que hacen, ¿verdad? El color del background es como si fuera parte del cuerpo del personaje. Está súper brutal. Este... Sé que ellos envían diferentes artes en las cajas. Lo ponen random. Ya tengo el Pink Ranger y ahora tengo el White. Creo que habían sacado el rojo, si no me equivoco. Algún otro color que ese pues no me llegó. Pero ni modo. Ahí está. Súper chévere también. Seguimos. Aquí tengo... ¡Wow! Esto es viejo. Giant Size Marvel Triple Action. Y aquí tenemos... Esto se ve bien. Esto puede ser que tenga... Vamos a ver. Porque solamente digo sí. Puede ser que tenga valor. Y cuando chequeo, no tiene nada. Pero aquí tenemos a los Avengers. Tengo a Daredevil. Tengo a Doctor Strange. Y este cómic parece ser por lo menos setentoso. Se puede ver aquí, ¿verdad? En la portada. Este... Que tiene, ¿verdad? Como un... Como un anual, un especial. Este... Es el número uno. Así que... Está chévere esto. No lo tenía. No lo había visto. Está un poquito estrujado. Se ve que es viejo. Pero vamos a ver, ¿verdad? A ver cómo... Cómo está el valor de ese... Ya mismito. Seguimos. Por aquí tengo Uncanny X-Men número 429. Eh... Este... Esto es más, ¿verdad? Obviamente esto es moderno. De Draco Part 1. Vamos a ver. No creo que esto tenga mucho valor. Así que... Yeah. Can't win a mo'. Seguimos. Eh... Aquí tengo Batman 97. Este es recientísimo. Y este lo tengo ya. Así que ya... Eh... Sería dos veces que tengo este cómic. La portada está brutal. Esto es parte de Joker World, que es la historia de... Que está corriendo hasta los otros días en Batman. Y... Pues... You know... Aquí salí con un cómic repetido. So... Maybe hagamos un giveaway o algo así con esto. Y por último... Tengo... Este está brutal. Tengo una variante de... Que también es exclusiva de este... Del Comic-Con Mystery Mail. Con... De King in Black número 1. Eh... Y tenemos a Nol ahí. El dios de los symbiotes. Que es el villano de esta serie, ¿verdad? Es el... Uno de los villanos... O el villano más grande de Venom. Eh... Esta portada es exclusiva del Mystery Mail con la dibujada Nick Klein. Eh... Nick Klein. Sí, correcto. Y... Está brutal. Miren ese green que maléfico. Se ve súper nítido. So... Eh... Esos son todos los cómics. Tengo que decir que por lo menos tres de ellos estoy súper pompeado. Y son estos tres. Las dos exclusivos. Pichu Momoko. El King in Black. Brutal. Estos son los exclusivos que no se consiguen más en ningún lado. Esto nomás para mí vale el precio de la caja. Así que... La estamos usando. Este voy a chequear porque me llama la atención. Se ve que es viejo. Y, pues, aquí tengo más o menos nada del otro mundo. Pero... You know. It is what it is. Entonces, vamos a ver el print count del de Pichu Momoko. Eh... La portada que me tocó, que es la Virgin. Que es esta que está aquí. Virgin Variant. Que es la que, como expliqué, no tiene el trade dress. Se hicieron 1.300 copias solamente. Existen solamente 1.300 copias de este ejemplar con esta portada. La portada que tiene el logo, con el número y el logo de IDW, hicieron 1.800. Así que... De esta, esta es más rara. Por lo tanto, tiene mejor valor. Así que ahí ya estamos, estamos ganando. Y... El... King in Black. Hicieron 3.000 solamente de esta portada. Esta variante. Que solamente, nuevamente, se consigue a través de esta caja. Así que... Esta, ¿verdad? Mientras más bajito el print count, mejor es el valor del cómic. Porque más raro es. Y mucha gente, cuando tienes un arte como este, que está súper brutal. O... Pichu Momoko. Pues, ya tú sabes. Eh... Sube... Sube la... La demanda y el valor del cómic va a subir. Así que... En ese caso, no salimos mal. Eh... También estaban incluyendo un Ashcan. De... De un cómic que se llama Rabbit World. No me llegó en este Mr. Michael. En el pasado me llegó un Ashcan de otro cómic. Un Ashcan, para los que no sepan, es... Como un panfleto o una versión del cómic más sencilla. Que las compañías publican de antemano. Para asegurar el copyright del cómic. En esta ocasión no me tocó. Pero estoy contento con... Mi... Virgin Cover. Con mi King in Black. Y... Con los demás cómics también. Porque esto... You know... Comics son cómics. Y a mí me encanta esto. Así que... Ah, mire. Por el otro lado de la tarjetita tenemos a... Ja, ja. Tenemos a Baby Yoda. A Grogu. Vestido de Santa Claus. Esto no lo había visto. Esto está súper nítido. Ja, ja, ja. Mira qué chulería. Y... También tengo el arte. Del White Ranger. Así que... Estamos gozando. Tenemos aquí a... Baby Yoda. Tenemos al White Ranger. Muy bueno este... Mystery Metal Call de este mes. Así que si les interesa tener una cajita como esta. Se pueden suscribir en ComicTom101.com. Pasen por el canal de Comic Tom. Que tiene mucho contenido sobre cómics. Para que aprendan mucho. Y vean qué es lo que está caliente al momento. Los cómics que más se están buscando. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a este canal de YouTube. Para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Así que... Esto ha sido el Mystery Metal Call de Diciembre 2020. Yo soy Fernan. Nos vemos en la próxima.